Música Hola que tal, bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un nuevo vídeo con un haul de compras En Carrefour, en Maquillalia Son cosas de rostro, tratamiento Variado Y también os traigo Unos recibidos, así que si apetece verlo Quedaros que empezamos Música Voy a empezar por Carrefour Estuve en Carrefour, yo no suelo ir a Carrefour Ya lo he dicho muchas veces, iré aproximadamente Dos veces al año o por ahí Pero cuando voy pues me gustaba en la oferta Sobre todo el tema de Maquillaje y todo Y había un de estos que ponen en el centro Expositores Con cosas de un euro y había Productos de higiene íntima Tipo compresa y esas cosas Y bueno, lo que os puede interesar aquí Es que me cogí estas toallitas De Carrefour, de la marca Carrefour Unas son para pieles sensibles Estas son para pieles normales amistas Van 25 toallitas Y sin más Me pareció bien por un euro 25 toallitas A ver que tal Yo las suelo utilizar para Para lo que viene a ser quitar soaches O en un momento dado Si tengo que limpiarme la cara Porque no me apetece Pues uso también toallitas Pero no os creáis que me gusta Prefiero Esperarme un poquito más Y echarme aunque sea agua a mis celas Y le darme una ligera limpieza Pero en fin Ya está, toallitas También he echado Las de bebé a un euro Y me cogí un paquete Yo tengo que tener por ahí No sé dónde Un pack de estos De tres paquetes de Mercadona Pero es que no tengo ni idea De dónde los tengo Así que nada Me cogí porque realmente Para lo que es Tenerlo aquí encima Para limpiarme las manos Y todo eso Me gusta más Las de bebé Porque por un euro Llevan muchas más toallitas Estas creo que llevan Un 80 o 100 Más más toallitas Hacen prácticamente lo mismo Que limpian Y prefiero dejarla De maquillar Las que llevan de maquillarte Pues otras cosas Pero bueno Sin más Bueno, sigo con Maquillalia En Maquillalia Me cogí esta esponjita De You Are Princess De la marca Insta Que tiene la esponjita Esta mosaico tan chula Es una esponja Tipo Conjac Para limpiar Esta es de té verde Pero tienen De varias camas más Y de varias formas Tienen en forma corazón Estrella Creo que había O mariposa Esta es en forma de bota Normal y corriente Y nada La que tenía de Primark Ya la he tirado Porque ya estaba fea Me ha ido muy bien Así que Espero también Lo mismo de esta Yo creo que este tipo De esponja De limpieza No es mucho Lo que vale Sino En fin El uso que les deis Y eso Y a mí Me gusta mucho Limpiar mi rostro Utilizar la esponja Esta tipo Con ella Bueno pues No puedo hacer Un vídeo De esponja Beauty Blender O Blenders Esponja de maquillaje Si no tengo Para comparar También la famosa Esponja Perfect Blender De Eco Tools Es tan famosa Por las redes sociales Por el precio Que tiene Dentro de las Low cost De las que más Fama tiene Así que Me la he cogido Y aprovechado Ya digo Promociones De esta de maquillaje Y me he cogido La Perfect Blender Espero utilizarla Y reunirla Con todas las que tengo Que ya tengo Un montón de esponjas Y haceros el vídeo Por fin Con una buena reseña Pero claro Tengo que usarla Si no la uso No os puedo contar Que tal va Así que Pues lleva su tiempo Pero bueno Las Perfect Blender Hablan muy bien de ella Y nada Puse unas poquitas De maquillaje Y ya por último En Maquillalia Me cogí en una de las promociones Estos dos productos De la línea Acai Berry O Acai Berry También se le dice Acai Berry Y bueno Yo tengo todos Los que son de rostro Y me faltaban Los dos de cuerpo La verdad que me hacía Mucha ilusión Porque el olor Es increíble Y tengo el gel Que es en formato Mousse Lo tenéis aquí Y creo que lo voy a usar Esta noche Lo voy a estrenar Y también he cogido Pues la Crema La crema corporal Esta está cerrada Pero bueno La voy a abrir esta noche Porque ya digo Que lo quiero usar hoy Y nada Pues Los dos productos Aparte de todos Los que tienen de rostro Ya tengo la colección completa Me está encantando Esta gama de Cialla Creo que hidrata muy bien Sin espermazar Ni que fuera el pelo Sin agobiar Sin provocar Demasiada saturación En la piel Y de momento Me gusta ver Qué tal la de cuerpo Por Instagram Y comenté una vez Que tenía muchas ganas De probar La base de maquillaje Doble wear De Stilauder Dicen que es de las mejores Que hay En fin Me hacía mucha ilusión Probarla Pero que no sabía Porque tiene muchísimos tonos Cual me podía ir bien Quería mirar Para comprarla En Douglas En Druni Y en Primor Porque son en los sitios Donde está mucho más barata Pero claro El problema De comprarla por internet Es que En fin Qué tono compra Entonces pregunté Por historias A ver si alguien Podía más o menos guiarme Yo soy un nene W 25 20 25 Más bien De De MAC Del estudio Fix Fluid Y bueno Que dependiendo de ese tono Pues cuál me podría ir bien Entonces bueno Pues hubo gente Que me contestó Pues tal cual Pero bueno Pues una chica Una seguidora Que me sigue desde hace Un montón de tiempo Que es Paloma Paloma Pink Club Que le mando desde aquí Un beso Pues De pronto Me mandó un privado Y me dijo Aroa ¿Quieres que te mande Una muestrecita De la que yo tengo Que creo que te va a ir bien? Y así la prueba Y a mí me daba mucha cosa Porque Te mandan una prueba Pero ya Supone un gasto Para la chica Que no tiene por qué Y ya me tiene que mandar Y en fin Me daba cosas Pero digo Bueno pues ya está Por lo que tú Que además Como habías ganado hace tiempo Un sorteo Tenía mi dirección Y aunque yo le hubiera dicho que no Seguro que me lo hubiera mandado Así que al final Me mandó Dos muestrecitas Me mandó las dos muestrecitas No me la he dejado Es que tengo un cajón Con todas las muestras Que tengo de Clinique Pero bueno Me mandó unas muestrecitas De un tratamiento De Clinique De más de 40 años Ya de firmeza Y esta esponja Y esta esponja Ella dice que a ella le gusta mucho La esponja de maquillaje De Ybroche Por lo visto Le va muy bien Y me la mandó Para que la probara Y nada Pues aquí está Y bueno pues Voy a poder también Probarla Y compararla Con la VibriBlender Y con todas las Blenders Que tengo Así que la verdad Que me hizo mucha ilusión Porque no me lo esperaba A ver No me lo esperaba Nada Lo que pasa Que cuando vi el paquete Dije Ay vi las muestras Pero cuando vi esto Para mí La verdad es que Me hizo mucha ilusión Para que lo voy a negar Y nada Pues eso es lo que he recibido Porque no Cuando veis en el título Recibido De momento Las cosas que recibo Es de De bueno Pues gente que Que quiere tener Algún detallito conmigo Y nada La verdad que no tenía por qué Ya hablé yo con ella Personalmente Pero Pero la verdad que me hace Mucha ilusión Y además Está súper bien Es muy blandita Y Y tiene una textura Muy Muy buena Todavía no la he probado ¿Vale? Así que Ya voy a probarla Con la de Cotous A ver qué Nada pues Que espero que os haya gustado El vídeo Si es así Pues dadle un like Dejadme abajo Comentarios Sugerencias Lo que queráis Ya sabéis Y deciros que Por las redes sociales Me podéis seguir Por Instagram Os invito que me Que me sigáis Porque estamos en una comunidad Muy guay Y la verdad que me gusta Mucho Instagram Tengo que decir Que ahora mismo La red social Aparte de Youtube Y el Whatsapp Por supuesto Que más me gusta Pero bueno Y que más Que más Quería yo decir Ah Que si eres nuevo Y te apetece Pues suscríbete al canal Y nada más Que nos vemos en próximos vídeos Un beso de mi hombre Y hasta pronto Chao Tengo un beso de mi hombre Tengo un beso de mi hombre Tengo un beso de mi hombre